¿Qué triste es saber que todo terminó? ¿Qué triste es decirle a un amor de Dios? Y si tú me comprendieras, no tendrías a mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana, ya será un día muy triste ¿Por qué tú te irás y no volverás? Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decir adiós Que tengas buena suerte hasta el amor Y mañana, mañana, ya será un día muy triste ¿Por qué tú te irás y no volverás? Ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora lo has despertado Y mañana, ya será un día muy triste Y mañana, ya será un día muy triste ¡Suscríbete al canal!